hola muy buenas a todos aquí robito nueva gente estamos aquí en directo y vamos a ver si finalizamos hoy ya el ciberpunk 2077 gente y bueno vamos a ver ya quedando un poco un poco un poco para terminar estamos ya en la misión yo creo que ya cumbre para saber cuál va a ser el final y bueno está mirándose un poquillo yo por mi cuenta sin nada después de si demás y hay como tres finales vale entonces yo por lo que veo como he tenido una buena relación al final con johnny hemos hecho todas las misiones suyas vamos a hacer la parte final de johnny vale haremos todas sus misiones y del igual que ya lo hemos hecho entonces su final va a ser con él entonces va a ser importante finalizar así hay más de transmisiones pero no las puedo hacer así que las puedo hacer otros finales pero tendría por ejemplo que tener que aceptar lo que haría ahora me vaya a decir la esto la voy a acordar el nombre la de ara saca vale la hija o también estaba otro final con panam pero con panam está haciendo las misiones que ya bueno ya las vemos en el episodio pero no puedo hacer su final porque no podía hacer una relación con ella porque mi personaje femenino tendría que ser masculino entonces no podría hacer su final entonces bueno eso lo dejó descartado para una futura partida que yo me haga así que puedo hacer la de johnny y puedo hacer la de ara saca entonces yo voy a hacer la de john vale bueno juan que tal crey y yo no vamos a hacer eso es realmente no me queda ya mucha cosa más hoy porque no me voy a hacer esto ahora como quería enseñaros las misiones o realmente ya sólo me queda la principal de secundaria es importante la hemos hecho toda eso hanaco que me quedaría bueno lo único es hay muchas misiones de así de de los amigos que nos hemos ido encontrando como la de claire con las carreras el tío este de las luchas pero no son cosas que al fin y al cabo esto no lo veo yo tan quizá tan importante cuando a la amiga de johnny a ver algo sé que no están mal vale está débil pero bueno voy a terminar el final que creo que era poco y y hasta le digo ya intentaré hacer otro tipo de final yo por mi cuenta veía que esto tiene pinta de que va a ser final ya sí o sí así bueno vamos a ver qué decisiones tomamos este quién es a que río que rica del amigo no hub lo siento no soy v decepcionado es que no sé cómo va el dueto es el mismo más a ver me llamas por algo que por un curro creo que te viene que ni pintado en la esquina de gray con malagra de madrugada hablamos son mises secundarias pero realmente esto ya es hacer un poco de emisión con ellos no está mal pero tampoco quiero hacer muchas segundarias realmente me gustaría que sacas en la actualización tocha que decían para que mejore el juego y demás pero no está tardando tanto me lo voy a pasar tranquilamente vaya a decir menos me pasó un final y cuando la actualicen y eso sí eso ya me pasaré una segunda partida y lo haré ya todo más azul así cuando tengo aquí es que tengo un montón de secundaria pero se ha ero así cuando vamos allá a reunirnos con hannaco y ahora con aquí el punto de no retorno ha llegado un punto de no retorno cuando entres en el restaurante no puede volver a los curros secundarios no terminas y otras tienes como un cargos hasta que no compites todos los cursos principales si tengan cosas para hacer terminantes esto ya es el final está más claro que el agua cuando pasa esto ya esto ya es final así que al lío al lío qué asco esto me da mal rollo esta zorra de porcelana no va a traer nada bueno lo sé tendré cuidado tendré cuidado no es precisamente lo que mejor se te da mira al menor mal rollo nos abrimos nos abrimos de acuerdo no probé vale ojo ha vaciado el lugar para que la tema hola excelente Gracias por atenderme. ¡Joder! ¿Entonces? Bueno, envenenamiento no es que fuese. ¿Por qué no moviste ni un dedo? No soy ninguna ilusa. Cuando había que eliminar a un rival, mi padre daba la orden sin un atispo de piedra, una actitud que Yorinobu no soportaba. Pero para mi padre, el fin siempre justificaba los medios. Saburo Arasaka siempre ha valorado una sola cosa. ¿Sabes de qué se trata? Eh... El poder, la familia, la corponidez. Diré... La familia. Puedo decir algo. Los lazos de sangre. Sí. La familia. Yo iba a ser su alma. Para sostenerla, garantizar su continuidad, su estabilidad y no oponerme nunca. Supongo que las instrucciones de Yorinobu eran diferentes. Yorinobu alzó la mano contra nuestro padre. Pero es un Arasaka. Es de la familia. No espero que lo comprendas. Solo deseo que sepas. Que no me opongo a mi hermano por propia voluntad. Que me resulta difícil. Eh... No me has dicho porque has cambiado idea. A ver. Es tu hermano. Ha sido chungo y seguirá siéndolo. Digamos que lo pillo. Pero ¿por qué has cambiado de idea? Recibimos un aviso durante el desfile. Se habían violado los protocolos de seguridad. Empezaron a surgirme dudas. Y aumentaron en tu guarida. Cuando el equipo de asalto de mi hermano llegó con orden de matar. No de rescatar. Yorinobu estaba más que dispuesto a sacrificarte. Mi padre tenía razón sobre mi hermano. Nunca le importamos. Me educaron para ser el alma de la familia. Es hora de que los Arasaka escuchen a su alma. Para impartir justicia. Vale. ¿Has traído el almicida? ¿Cómo acordamos? El dedo en el gatillo y no sueltes ni media. Eh... Voy a decir que no. Por supuesto que no he traído el almicida. Aún no nos conocemos lo suficiente. ¿Prefieres no bajar la guardia? Lo entiendo. Pero no es necesario. Estamos aquí porque sé cómo salvarte la vida. Te puedo llevar hasta mi coche. A ver qué pasa. ¿Cómo? No existe en el espacio real. Pero los puntos de acceso sí. Y hay uno muy cerca. ¿Dónde? Aquí. En Night City. Bajo la torre Arasaka. ¿Ojo en eso? Hay que salir echando leches. Ya. ¿Quieres irte? ¿Y tú qué crees? Pues no des por saco y déjame escucharla. Esto va a ser una cagada. Siéntate. Tenemos poco tiempo. Joder. Ahora me dice que me siento. Tienes que darme atención. A ver. ¿Sabes cómo llamar mi atención? Muy buenas Marvin. ¿Qué pasa? Bien, bien. Aquí estamos. Mi hermano. ¿Hueles eso? Porque apesta mi hermano. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. A ver. ¿Quieres vengar a tu padre? ¿Te quieres cargar a tu hermanito? A ver. Parece que quieres vengar a tu papayito. Quiero que Arasaka Corporation conozca la verdad. ¿Y cómo planeas conseguirlo? Yorinobu. Hanako. Solo, solo. Quiero que te desplazas a tu hermanito. A ver. ¡Chotomate! Yorinobu convocará una reunión del conceso. Se espera que acudan miembros de todas las facciones. Estoy más que ready para los arcángeles mañana, sí. ¡Listísimo! Para que descubran las circunstancias de la muerte de mi padre. Mañana sumamos. te dejaré pasar a la reunión y tú testificarás contra mi hermano que testifique mira te importa si soy sincera ayúdame a librarme de yorinobu y te ayudaré a librarte de reconstrucción parece arriesgado quieres que deje a yorinobu en pelotas delante de los y por eso tomaremos las precauciones necesarias tengo que pensarme es una oferta interesante tengo que pensarlo por supuesto pero piensa rápido después de lo del desfile yorinobu está en máxima alerta podría sospechar tenemos que pirarnos de aquí joder estás bien sí solo que estás sangrando parece que se te acaba el tiempo no lo detrás es más toma una decisión no lo haré no te preocupes no es nada te vendría bien algo de aire fresco ya salimos del restaurante a ver aquí la clave es no aceptar nada de ella y hacerle caso a johnny y todo esto te lo advertí y ni siquiera puedes tener de pie pero yo estoy bien el cuerpo responde qué narices quiero hacerme con el control yo solo le voy a tirar la del respeto bueno está bien yo solo quiero a salir y ya está sin ayuda no hay nada que hacer muy cierto por eso me llevaré a rock aún no está oxidada del todo además me debe una puede que hace medio siglo se jugar el pescuezo por ti pero ahora no lo veo la convenceré después de todo no es la primera vez que montamos algo así entraremos en la torre saca en la torre saca nos abrimos paso hasta mi coche no hay otra opción ahora puedo decírselo yo misma y para qué te necesito puedo hablar con rogue yo misma no se va a meter en un marrón así con alguien como tú una mer que empañales conmigo sería como en los viejos venga no sé yo de verdad crees que podría funcionar con su experiencia sus recursos y sus contactos no hay nadie mejor en night city seguro que funciona nos colamos en la torre alt abre mi coche y luego estupendo te tiras otra vez vale hay que hacerle caso a lo de johnny rogue y el otro final sería hacerle caso a hanaco entonces sería un final diferente vamos a hacer primero lo de johnny y yo creo que este es el final porque ya que he hecho todo lo de johnny pero ya digo que igualmente aunque haya hecho todo lo de johnny puedo decirle no y hago lo de hanaco ya tomar por culo tengo dos opciones la única opción que no puedo es la de panam porque mi personaje femenino tendría que ser masculino como comentaba antes y que f que me con calma por ahora no te muevas big te duele lo sé estabas delirando al llegar aquí así que te tuve que dar beta aloperidol pero la sensibilidad a la luz es buena señal quiere decir que los nervios ópticos están bien mi cabeza ya casi he estabilizado el biochip siento como si alguien te clavara cuchillos en la cabeza como he llegado hasta aquí arrastrándote todo un infierno le has dado un susto de muerte a misty después tiraste de la mesa al paciente que venía y exigiste que te viera de inmediato dile que ha sido tu ángel de la guarda yo no era yo misma lo sé y eso me preocupa vale cuesta ya tengo y no lo abortes big sin paños calientes venga has llegado a un punto crítico prueba a incorporarte despacio lo intentaré creo que recupero algo de sensibilidad despacio otra victoria para la historia y ahora bien y bien parece que puedo incorporarme pero está claro que no tienes buenas noticias ¿cuánto más vamos a seguir con esto? dímelo tú por la pinta que tienes no mucho tras el siguiente ataque no podrás venir arrastrándote morirás en algún callejón de por ahí madre mía estamos la última ya es tu última oportunidad de coger al toro por los cuernos ¿lo entiendes? lo sé Vic lo intentaré pronto no lo harás ahora mismo vale 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 mira ves eso de ahí sí ¿qué pasa? ahí encontrarás la última dosis de pseudoendotricina un regalo de Misty ¿quieres rendirte a las voces de tu cabeza? adelante desaparece vete en silencio y lárgate o busca otra solución acaba el asunto a tu manera y también un regalito de mi parte bloqueadores si te las arreglas para caminar unos metros hasta ahí el resto dependerá de ti a tu manera ya lo has oído tenemos una última oportunidad yo controlo esta vez en dotricina rogue y torres acá aquí me da una última oportunidad solo así funcionará el plan Johnny ya vale tengo que pensármelo ¿quieres darle al coco? estupendo pero no en este sótano v por dios estás hablando en voz alta en voz alta ¿qué? tienes que arreglar esto creo que puedo hacerlo decidas lo que decidas primero hay que salir de aquí me tomo las pastillas me tomo las pastillas salgo de la cremina oye oye ¿te he oído pensar en voz alta? no no tranquila mira lo lamento tranqui sé lo que es lo que y que no será sencillo para ninguno de los dos si no quieres decidir de aquí conozco un lugar mucho mejor genial te sigo ¿Qué tiene de especial? Una vez llevé a Jackie No está lejos Jackie ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ya lo verás Vamos Vale, pues nos lleva a algún sitio De manera tendría que tomar esa decisión De De hacerle caso a George Pero madre mía, qué locura, ¿no? Uy Él tenía la misma cara de funeral ¿Quién? Jack Hasta aquí hemos llegado, chica Estoy muerto No me suena al Jackie que yo conocí Fue hace tiempo Su madre acababa de descubrir Que se había unido a los balandinos Créeme La señora Wells en un lado Tus chumbas de la banda en el otro Nunca se toma la decisión correcta La vida para Miyaki no fue fácil Pero Encontró el coraje para hacerse valer Entonces Lo traje aquí Ah, por fin algo de aire A mí me es No, no, aquí no venía yo ¿Quién me siente aquí? Vengo aquí cuando necesito estar a solas Con mis pensamientos Algo de razón lleva Deberías sentarte Y meditar un poco Tú también Gracias Misty Tenías razón Un lugar estupendo ¿Y qué decisión tomó Jackie aquí? ¿Y qué decisión tomó Jackie aquí? Adivina Seré una leyenda en esta ciudad En fin Te dejo a solas ya Vale Tómate tu tiempo Se pira Me has dado un susto de cojones ¿Lo sabías? Creía que ya te morías No Sigo aquí Por ahora Deberías llamar a la gente De la que quieras despedirte Te pones en lo peor ¿Es lo que esperas? No Pero decidas lo que decidas El riesgo será alto Si las cosas no salen bien Hazlo, joder Ahora es el momento De hablar con tu gente Las pastis pueden esperar O sea, me van a Judy Vale ¿Judy? Sí Me ha acabado gustando hasta a mí Debes saberlo Y esto puede alterar el final también Hola, V Qué tranza Esa vez que Fuimos a nadar La pasamos bien, ¿no? Lo que dijiste entonces Sobre lo que percibías en mí Muerte Ojalá hubiera sido otra cosa Algo agradable Oye Tampoco fue tu culpa Espero que la próxima vez vaya mejor Mira Lo que sea que vayas a hacer Nomás ten cuidado ¿Sí? Aquí estaré esperando Gracias Haré lo que pueda Vale Vale Bien hecho Ojalá yo también hubiera podido hacerlo Ha costado llegar hasta aquí Joder Y todo comenzó en un punto vertedero E intentaste quitarme de en medio Ves eso quería decir Ahora intento salvarte el culo Así que o me dejas hacerlo O acepto la oferta de Hanako Y perderás Joder No solo es tu vida Lo que está en juego No solo es tu vida lo que está en juego Creo que deberías ir Rogue Y tú A eso lo vamos a elegir Creo que deberías ir tú Con Rogue Los dos juntos Sois la mejor opción ¿Lo tienes claro? Sabes que luego No habrá vuelta atrás Sí Está claro Johnny Te toca Confío en ti Toma el control Pero cuidadito con el cuerpo ¿Vale? Gracias V Nos sacaré de esta Ya lo verás Se va a liar gordísima Nos vemos en el otro lado Madre mía Se viene Pues ya me hay marcha atrás Ya hemos tomado la decisión De que Johnny y Rogue Tomen aquí el control De la situación Así que puede Puede ser interesante Vale Ahora llevamos a Johnny Así me gusta Aunque tenga que quemar La ciudad entera Joder Ahí, ahí, ahí Vamos Johnny Vamos Y claro Nos haría el pardo Esto es sencillo Wakako No te interpongas En mi cama Tu pequeño negocio Funciona Solo porque yo Lo permito Y puedo cambiar De idea En cualquier momento Espera Mi rock perdida ¿V? Eh ¿V? 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 Yo te llamaré Wakako Johnny ¿Qué quieres? Hostia ¿Quién se ha muerto? ¿No te alegra verme? ¿La verdad? No sé ¿Por qué? Lo pasamos genial En el cine ¿No? Ya no estamos En el cine Además Creo que sé Por qué has venido ¿Quieres algo? Y eso siempre Es mala señal Claro que sí Es que hay alguien Mejor a quien acudir De todos los zumbados Del Atlantis Por alguna extraña razón Solo tú ¿Eso qué coño significa? Solo recordaba ¿No echas de menos Los viejos tiempos? El pasado es pasadero Yo estoy bien En el presente Ya lo veo Es una pena Que nadie más Del Atlantis Tuviera tanta suerte Tengo que seguirla Vamos Vamos pa' ya Cigarrow Mi rock perdido A ver todos A vuestra puta casa ¡Órale! ¡Qué pedo! ¡Joder ya no terminamos! Yo te digo que sí Joder ¿Pero qué pasa? Nada Se ha terminado tu turno Te vuelves a casa A tocarte las narices Vale Supongo que volveré al trabajo ¿Todo este sitio Solo para nosotros? ¿Me tratas como un VIP? Venga Habla ¿Qué cojones estás insipuado? Pues los he echado todos ¿Eh? ¿Esa de detrás de la barra Es mi botella? Sí Ahí se quedó esperando Mi puta idea de aquí Pero se me empiezan a ocurrir Algunas buenas maneras De usarla Vale ¿Y qué hago? Ah vale Un poquito de vida Tomando un montón de los todos Pongo el ajuste sobre la mesa Porque creo que te han visto Usar los cuerpos Te lo has montado muy bien Me pregunto ¿Cuánto te habrá costado? Todos pagamos un precio Por nuestras decisiones Yo no soy la excepción ¿Es lo que te repites Cuando ingresas los cheques De las corpos? Eso es lo que me repito Cuando visito las tumbas De la peña del Atlantis O lo que pienso ahora Que te tengo delante Bueno, mira Lo pasado Pasado está Así es Pero tú no has venido Por eso Quieres volver A arrastrarme A algún marrón Y estos Son los preliminares Este cuerpo Lo intento Pero No No Joder V se muere Y yo soy el cáncer Que la está matando Pero lo puedo arreglar Solo tengo que No, Johnny No empieces No me vengas Con que quieres ayudar A alguien Siempre es por ti Para que te sientas mejor Bueno Quizá haya cambiado Se me acaba el tiempo Rogue Cuando el puto reloj De las doce campanadas Johnny desaparecerá Y V con él Tengo que salir de su cabeza Antes de que ocurra Hemos conseguido contactar Con Alt Ha aceptado ayudar Pero Solo se puede hacer en un sitio Una fortaleza de datos Mikoshi Y el único punto de acceso Que nos podría valer Ahora mismo Está bien oculto Bajo la torre Shaka ¿Ara Shaka? ¿Otra vez? Tenía que haberlo visto De ahí Solo un imbécil Insiste en repetir Lo mismo Una y otra vez Con la esperanza De que las cosas Sean distintas ¿Tienes al menos Un plan? Vale Ahí es donde estás tú Eres la mejor Fixer de la ciudad Dime tú Cómo podemos hacerlo ¿Quieres decir tú y yo? Eso es Sin ti No hay manera de hacerlo A ver si lo entiendo ¿Me sacudo el polvo? Cargo mi tsunami ¿Y me uno a tu cruzada Contra Arasaka? Eso es ¿Cuándo? No sé ¿Ya mismo? ¿Y por qué crees que aceptaré? Porque creo que sabes Que me debes una A mí Y a todos los que enterraste Para subir a la cima Joder Sabía que esto Me va Que una noche Por un puto milagro Acabarías apareciendo aquí Y lo joderías Hay cosas que nunca Cambiado Y nosotros ¿Hemos cambiado? No lo sé Bueno ¿Qué tal si lo descubrimos? Me echarás una mano Yo me cierro la puta boca Tú Solo cállate Vale Madre mía A ver qué pasa A ver qué fucking pasa Porque se va a liar En la torre Arasaka de nuevo Vale Estamos borrachos Y esta ¿Qué tiene ahí? ¡Hostia puta! ¡Ja ja ja! Es que no falla Nunca Nunca había visto a nadie Dormir la mona Durante 20 horas Recuerdo esa jeta 20 horas después Madre mía Eres igualito Que tu padre Sangre De su Sangre Pero ¿Qué me ha perdido? ¿Qué coño haces aquí? La jefa Te lo explicará ¿Rogue? Solo hay una jefa Vamos La jefa La jefa De espera Vale Vamos para el lío Siga Wayland Mi rock Perdido Veo que ya os habéis saludado ¿Dónde está preparada? Rogue ¿Qué coño hace este aquí? Es nuestro piloto Y hoy nos llevará A la torre Arasaka Rogue Eres lo más Pues claro De lo contrario No estarías aquí Ocupado Espacio El equipo está ahí Coge lo que quieras Lo que tú digas Yo pasé A estar más buena Me lo pillo todo Me llevo la copeta Me llevo la pistola La katana Llevo demasiado peso ¿No? Espera 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 Lo que pasa es que esta pistola La quiero llevar Ah vale Esto era el francotirador Bueno Vamos a quitarnos el francotirador Me pongo esta arma Que me ha dado Acción bloqueada Espera Porque me tengo que quitar armas primero Cosita Vale Esto fuera Esta escopeta de aquí también Esta También Y esta pistola También Ahora tengo un poco Un poco de espacio Pero solo un poco Este francotirador es mejor Ah no 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 Es peor Es peor Vale Pues este fuera Y ahora si Ahora Aquí Me pongo El fusil este ¿Por qué no me deja? Hace un bloqueada Me dice otro rato Pues vaya No sé No me deja Ajá ¿Qué son? Retropropulsores Antigraf Te los pones en las piernas Y puedes saltar Desde casi cualquier altura Hostia No soy tu puta niñera Da igual A ver Voy a mirar A ver A ver si me deja ahora Me quito el francotirador Lo cambiamos Acción bloqueada Joder No sé No me deja La chaqueta ¿Sí? Bueno Porque le he dado Aquí ¿Qué pincho? Ah este Vamos a ver La torre Arasaka Es una fortaleza El edificio más seguro Entrar por la puerta principal No es una opción Que se pueda contemplar Así que Iremos por una ventana De creación propia Concretamente Volaremos en un bombardero táctico Militek Strix Primero nos cargamos Las defensas aéreas Del edificio Desde Gran Álido Luego Reventamos un muro En la planta 76 Saltamos desde el UVA Y sobrevivimos Gracias a los aéreas Aterrizaremos en mitad De una jungla tropical Aunque la gente No es consciente A veces Arasaka Tiene clase Nos abrimos paso Por la jungla Hasta llegar al hueco Que es el eje vertical De la torre El hueco recorre Todo el edificio Volvemos a usar Los antigravs Y llegamos al fondo Con rapidez Pillaremos a los de seguridad En pelotas Están desorganizados La resistencia Debería ser mínima Atacamos la planta Del laboratorio Llegamos al punto De acceso Y el resto Es cosa Ahora espero el aplauso Aplauso y medio Aquí solo hay una jefa Una reina Vamos a chincharrar A esos cabrones En serio Hace un huevo Que esperaba esto No te pongas Demasiado palote Si queremos sobrevivir Hay que hacer Ves Equípate Opcional Ahora viene la parte Chumba Sacaremos de órbita Un satélite De Koms Yuruyin 0401 Un puto satélite Aquí se va a ganar La perra Chavales Fuera comunicaciones En Night City Y las dos Californias Eso nos dará Tres o cuatro horas Sin coordinación Sin refuerzos Caos absoluto Vale Me estás diciendo Que además de un puto bombardero Tienes una lanzadera espacial armada Tengo cierto Conocido En Orbital Air Un benefactor misterioso Un topo En un cargo importante Le pagaré suficiente Para que nos dé acceso Al Yuruyin El resto dependerá De nuestra vieja amiga Metraner O sea Alt Alt Es la única Que conozco Que puede quitar Del cielo O un satélite Joder Se va a liar gorda De todas maneras Tenía que hablar con Alt La convenceré Johnny no la cades Es lo único Que no puedo hacer por ti Dije que lo haría Y lo haré Vale Para resumir Volamos a la torre Arasaka Sin que nos vean Y saludamos Con una pila de misiles Eso es Luego Saltamos dentro Buscamos el eje vertical Del edificio Y bajado Hasta el punto De acceso De Mikoshi Sí ¿Qué te parece? Me preparé Tema burrú El plan tiene más agujeros Que una casa de muñecas De Kabuki Pero qué cojones Funcionarán No será el numerito Más loco Que hayamos hecho Rogue ¿Qué? Solo Gracias Dámelas después Aún queda el asunto De Alt Sabes cómo moverte Por el ciberespacio Bueno Hube cuenta Con cierta experiencia Seguro que me apaño Ve atrás No extensinará A los intigres Vale Lo de aquí Paté Me ponía opcional Pero es que Directamente Es que ni me ha dejado O sea Es que no No me deja A ver si me puedo equipar Algo aquí Sí Pero ¿Por qué me faltan Tantísimas cosas? Y le pongo esto A mí ahora sí que me deja Pero bueno Esto no me gusta Vale Esta es la chaqueta Que me ha dado Esto No sé si tengo algo A este No es peor Claro Es que esta arma Me muera Un cojón Pero si me puedo quitar Esto por esto Ahora ¿Ves? Me hice acción Bloqueada Es que no lo entiendo Luego está La escopeta Esta La pistola Esta Quiero decir No es la misma Que esta No 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 A los que me gusta más Llevar la de La de Johnny Bueno Pues yo no sé Por qué narices No me deja Y si me quito Esta Por esta Tampoco No entiendo No entiendo Por qué no me deja No entiendo No entiendo No entiendo No hace un bloqueada Pues nada Ni puta idea Ah Y si En vez de esa arma Le pongo otra Por ponerme otra Por ponerme otra Por ejemplo Si le pongo Esta pistola Tampoco Esta pistola Tampoco Pues no lo entiendo No me deja Absolutamente Hacer nada Y da vamos ¿Vais a tardar Mucho? ¿Puedo echarme Una siostecita? Hola Eres tú Quien se va a meter ¿Verdad? Ese es el plan Perfecto Entonces ponte ese traje Y luego siéntate a ir ¿Qué traje? Estoy acabando por hoy Así que tendrás Que salir por tu cuenta Y no me jodas El equipo Vale Inventario Ah ya está puesto Vale vale Que fucking locura Esto es Oscar Allen ¿No? ¿Alt? ¿Estás ahí? Te lo dije ¿Alt Cunningham Ya no existe ¿Ah sí? Entonces ¿Por qué la veo Delante de mí? Besa a Alt Porque quieres verla Es un mecanismo De defensa Tu memoria Explícita Tan solo Crea una imagen Sustitutoria Es raro Como si fuera Una pesadilla ¿Me acabas De leer la mente? Simplificas La situación Aún niegas Que eres Un constructo Un conjunto De datos Yo Te veo Me ¿Ves? Como Líneas De código Joder ¿Por qué nos molestamos En hablar Si ya sabes Lo que pienso? Como la acción Precede a la reacción Johnny Silverhand Habla antes de pensar ¿Eso es un chiste O qué? Solo un Fragmento Del recuerdo Del sentido Del humor De Alt Entonces ¿Qué más Ves? La complejidad De tus emociones Queda poco tiempo Netwatch Podría detectar Nuestro tráfico local Vale Sé Sé Cómo Entrar Está Bajo La torre Arasaka Predecible Hostia puta Vuelves A hacerlo Estás Leyendo Mis 0401 No es Un problema Puedo desactivar Vámonos ¿Puedes parar Solo un momento? Irrumpirás En la torre Arasaka Y localizarás El puerto De Mikoshi Este es El programa Que establecerá La conexión Lo enviaré Contigo En un Vale Cuando abras Una puerta Trasera Podré evitar Los protocolos De seguridad De la fortaleza De datos Y después Te habrás separado De un B Y Mikoshi Dejará de existir Vale Dejar de existir Como los constructos Que hay dentro ¿No? No Los constructos De datos No se destruirán Se convertirán En parte De algo superior No Detalla algo más No te entiendo Porque eres Incapaz De comprender Vale Como quieras Eso es todo Espera Hay otra cosa Espera Solo Una cosa más No te puedo Dedicar más tiempo Vale Míranos Yo soy un cadáver Digital Y tú Bueno Tú eres Lo que eres Sí Supongo Que no tenemos Nada De qué hablar ¿Verdad? Bueno Nos vemos En Mikoshi Sí Vale Cojonudo ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que ir de aquí? Nada Ya se quita solo Vale Pues se va a liar Gordísima Vale Nos levantamos El pinchito Mi rock perdido ¿Qué está hablando? Apaga el motor Apaga el motor Y párate A mirar Las estrellas ¿Qué está hablando? No te arrepentirás Tengo que colgar Te quiero Vendame ¿Que hay algo? ¿Vas con esas pintas Al golpe de tu vida? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No me queda guay? No va a parar Muchas balas Pero Eso es cosa tuya ¿Listo? ¿Quién era? ¿Quién era? Era mi hijo Me quedo a cuadros Me estás diciendo que Tienes Una vida privada Sí Y así va a seguir He preguntado Si todo estaba listo Sí Estoy preparado Vale Un momento Este traje Me lo debería quitar Porque esto no me protege Nada O sea Pero nada 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 ¿No? O es que lo llevaba Como encima Bueno y lo sigo Se sigue viendo Debajo Qué movida ¿No? Vamos a probar otra vez Si me deja cambiar la arma No Bueno Por una extraña razón No puedo cambiar Ninguna puñetera arma Bien Ahora vamos Si no ese chalado Podría despegar Sin nosotros Grabe Me gustaba Me gustaba el escolarito Lo echaré de menos Hasta la cima Bueno Y a Weyland ¿Qué le has contado Del curro? Solo lo que le interesaba Su parte Es bueno Quiere llegar a leyenda Cuanto antes Como todos Quiere llegar a leyenda Quiere llegar a leyenda Así que ¿Qué le has contado? Quiere llegar a leyenda